¡Tambas y caballeros, señoras y señores! Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy, tal como podemos ver y apreciar en el título, vamos a estar hablando y analizando el gran regreso de Serena junto a Silvion, porque hace tan solamente unos minutos se confirmó que Eevee junto a Koharu van a conocer al Pokémon de tipo Hada a la evolución de Eevee y aparentemente todo parece indicar que este Silvion pertenece a Serena, por lo cual estos acontecimientos los vamos a ver próximamente en Pokémon Viajes, pero para que no se pierdan todo este contenido es muy importante que se suscriban, que dejen un buen likeazo y activen la campanita justamente para que no se pierdan todo el contenido que traemos diariamente en base a Pokémon Viajes que sinceramente la está rompiendo de manera abismal. Por lo cual, ya dejaron su like, ya se suscribieron, pasemos a la ventanita de reacción porque tenemos acá de primeras un tuit de AnipokePR, que es la cuenta oficial del anime de Pokémon, en donde dice, llega el último video de Pokémon Viajes, un pequeño trailer, un pequeño adelanto de los próximos acontecimientos, nuevo encuentro, nuevo desafío hacia cada sueño, Satoshi, Gou y Koharu crecen, por favor espera las actividades de Pokémon, anime Pokémon transmitiendo un TV Tokio de hace 55 todos los viernes, ok, nos dan un pequeño trailer acá, no se nos cuenta mucho en particular sinceramente, pero sí acá viendo el trailer, que por cierto el trailer lamentablemente no lo puedo reproducir de manera completa, simplemente vamos a ir viendo las imágenes, porque si no me cae el copyright, lamentablemente no es decisión mía, quiero que lo sepan, por lo cual tenemos de primeras acá a Pikachu tirando la Pokéball haciendo la clásica transición, y acá como primer frame, como primera imagen tenemos a Ash entrenando junto a Sirfetch, previo el combate contra el alto mando Dracena, aparentemente el último combate de la Hiper Class que va a tener nuestro protagonista Ash. Posteriormente acá tenemos a Ash y a Pikachu, en el estadio donde, en el estadio de Ciudad Lumios, que está entrenando junto a Clemon, que están preparando su Sirfetch, que va a prender el nuevo ataque. Acá tenemos a Gou, que está realizando una captura, no sabemos la captura de quién, no está de manera confirmada que Pokémon va a estar capturando a nuestro protagonista Gou. Acá tenemos junto a Clemon, a Bonnie, a Dracovic, que están todos realizando el entrenamiento. Esto lo vimos en el episodio anterior, donde Gery está intentando derrotar a Articuno junto a Arcanine, junto al lanzallamas de su Pokémon de tipo Fuego, pero lamentablemente caen debilitados. Acá tenemos la participación de Tokio, que repito, todo esto lo vimos en el capítulo anterior. Y acá entra lo clave, muy atentos, porque acá se viene lo full, full, full interesante, porque de primeras tenemos la imagen de Ariana, que aparentemente está participando de un concurso Pokémon, que estamos viendo que el personaje, mejor dicho, está en un concurso y posteriormente a la imagen de Ariana vemos al Eevee de Koharu, esto está confirmado de manera oficial, este es el Eevee de Koharu y este es un Sylveon. No está confirmado de manera oficial que este Sylveon sea el de Serena, pero a continuación vamos a ver unas imágenes que prácticamente lo confirman, que Masaki Wane puso un dibujito muy interesante, ningún boludo Masaki Wane a continuación lo vamos a ver, que para quien no sepa, Masaki es uno de los tantos animadores de Pokémon. Por lo cual tenemos este Grand Frame, que creo yo que es el clave entre la relación de Serena y Koharu. Acá tenemos a Koharu vestida con el traje de Mei que lo analizamos anteriormente en el canal. Ojo, ojo a eso, muy ojito a eso, mucho cuidado. Y aparentemente acá Koharu junto a Eevee, que estaba en la parte de acá, están participando en el concurso Pokémon en el estadio, junto con todas las luces que reflejan a la entrenadora. No sabía si llamarla entrenadora, pero bueno, lo vamos a llamar entrenadora porque queremos y porque podemos a la protagonista, mejor dicho, que efectivamente está participando en el concurso junto a Eevee, que acá está realizando uno de sus tantos ataques, que aprende este ojo. ¿Saben de quién es? ¿Saben de quién es este ojito que estamos viendo por la parte de acá? Efectivamente, efectivamente, ni más ni menos que Madafucking Megalucario, el Megalucario que combatió contra Judith en el gimnasio de tipo lucha, eso haciendo referencia a todos los integrantes del equipo de Ash. Acá tenemos al Dragonite de Ash, obviamente, cuando está en combate. Este, bueno, Ash, obviamente todo el mundo lo conoce, claramente no se les valda ni decirlo mucho. Bastante interesante esta imagen de acá, en el cual está en el laboratorio del profesor Sakurashi, y no sabemos con quién estará acompañado. Acá tenemos a Dracovic utilizando... Me dijeron muchos que esto es Carga Dragón, Me dijeron en los comentarios que está utilizando Carga Dragón. Esto es en el combate contra Ash vs Dracena. Este combate va a marcar un antes y un después, definitivamente va a estar super, hiper, mega épico, por lo cual, sinceramente, no se lo pueden parar porque va a estar acá subido al canal. Y este es Sirfetch utilizando Asalto Estelar, el ataque característico del Pokémon de tipo lucha, que lo está generando, lo está llevando el movimiento hacia el Megaltaria de Dracena o hacia su Nightwarn. Y por último tenemos, ni más ni menos que a Gengar Giga Max, que lo vimos en el último combate contra Roxy. Y acá estos son todos los Pokémon que tiene Ash en nuestro equipo. Pero quédense tranquilísimos porque acá tenemos el tweet de Me pongo de piel, señor Raichu Noticias Pokémon Uruguay, Damas y Cajeros, ya cuando Raichu está tweetando, si vienen cosas interesantes. Nuevas imágenes de un próximo episodio cercano. Koharu e Eevee en un concurso Pokémon y se encuentran con Ariana y un misterioso Silvion. ¿De quién será ese Silvion? Esa información la tenemos acá en completa exclusiva. Tenemos acá la imagen efectivamente de la que vimos recién, lo que analizamos anteriormente. Donde Koharu se ve súper feliz en los concursos, cabe destacar que lo está disfrutando, se lo está pasando muy bien, ¿lo ven? No está tímidamente, no está un poquito avergonzada y no está diciendo como, quizás me da mal. No, no, se la ve confiada, se la ve segura y con ganas de progresar y mejorar, lo cual sinceramente me sorprende. Acá tenemos a Eevee junto a Silvion, que no se deja en claro de quién es ese Silvion. Lamentablemente en este frame de acá, pero tal como dije recién, Masaki acá nos tira una pequeña gran pista de quién podría llegar a ser ese Silvion. Y acá está Ariana, que creo que Ariana va a ser quien introduzca a Koharu dentro de los concursos Pokémon, lo cual es bastante interesante. Recordemos también que muchas compañeras de Ashe, a lo largo de su aventura también estuvieron en los concursos Pokémon. La Eevee de Koharu en el concurso Pokémon, justamente acá está Eevee realizando, porque se me cambió esto, porque qué acaba de pasar. Acá tenemos a Eevee efectivamente realizando parte del concurso, realizando uno de sus movimientos, que quizás le puede llegar a otorgar la victoria dentro del concurso. Acá ya nos metemos en terreno un poquito más rico, porque fíjense a este tweet de acá que pone Moonfootly, que pone por favor que sea serena. Acá dice, por favor Dios, que sea serena. Y repito, nuevamente acá está el Silvion, pero lo ven, son todas teorías. Todos están diciendo, ¿será el de Silvion? ¿Será el de Serena? ¿Será este Silvion el de Serena? ¿Será un Silvion X? ¿Será el Silvion de Ariana? Cuidadito con esto de acá que vamos a ver a continuación, porque si pasamos a la siguiente ventana acá, Masaki pone, no tengo planes de dibujar, porque no tengo diamantes. Acá Masaki se fumó un porro así y tuiteó eso, pero el demente, el pedazo de demente pone la imagen de Serena. Así, así porque sí. Y ustedes se estarán pensando, ¿pero esto? ¿Esto es un tweet viejo? ¿Esto no es algo reciente? No, 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 no. Esto, a ver cómo les puedo mostrar el horario. ¿Ven? Acá son las 9 y 36 del 23 del 3. Esto lo tuiteó 8.43 del 23 del 3. O sea, lo tuiteó literalmente hace menos de una hora, que fue cuando salió el trailer oficial que puso la cuenta de Anipo, que lo puso hace tan solamente unos minutos atrás. Y el demente de Masaki pone esta imagen de Serena así, 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 se la saca encima, la pone encima de la mesa, así, la polla encima de la mesa y dice, acá les pongo una imagen de Serena para que se ilusionen. Para que ustedes digan, quizás el Silvio honesto es de Serena. La verdad es que Masaki, un demente, un basado completo de la vida. Y acá tenemos a Mondoble que dice, no sé de qué episodio es este, pero parece hype. Y este es el frame que recientemente dijimos, en donde Ash está en el laboratorio del profesor Sakurashi. Imagino que parecería que está realizando una especie de entrenamiento, algo especial, pero cabe destacar que esta imagen de acá parecería estar siendo sobre el final del capítulo. Porque todos los finales de todos los capítulos terminan con un atardecer. ¿Y lo ven? Y el cielo naranja, las sombras, las luces. Parecería esto estar sobre el final del episodio, o quizás es sobre el final del episodio de Ash contra Dracina. Parecería ser bastante lógico y bastante interesante. Pero pasamos al último tuit que... Este tuit puede ser muy clave, por lo que vamos a hablar. Atentamente, atentamente. Mondoble pone, recordatorio de que estamos recibiendo la guía de TV y potencialmente múltiples títulos nuevos en 4 horas. Esto lo puso hace una horita y pico, lo puso hace prácticamente nada, por lo cual en algo así de 3 horas se va a saber cuáles son los nuevos títulos de los nuevos capítulos de Pokémon Viajes. Y obviamente me lo voy a grabar y pum, lo van a tener acá subida toda la información, toda la recopilación de todas las cosas que se van a estar confirmando y van a estar saliendo a la luz con los próximos minutos, con las próximas horas de Pokémon Viajes. Por eso es que digo que es súper, súper clave y súper importante que se suscriban al canal, que activen la campanita, y sobre todas las cosas que me siguen en mis redes sociales, que ahí estoy avisando de cuando subo video y cuando no, cuando hago directo y cuando no. Así no se pierdan nada de Pokémon Viajes. Por lo cual, damas y caballeros, por acá vamos a dejar el video de hoy, pero no sin antes ustedes me comenten qué opinan acerca de este Silvion. ¿Será el Silvion de Serena? ¿Será el Silvion de Ariana? Para mí, sinceramente, quiero creer que va a ser el Silvion de Serena por esta imagen que pone Masaki, porque nos guardaron a Silvion hasta el final, se viene Clemon, se viene Bonnie. Para mí, sinceramente, es el de Serena prácticamente confirmado. Así que por acá dejamos el video del día de hoy, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós.